Este país ha sufrido mucho, ha sufrido con el terrorismo, ha sufrido con la crisis, ha sufrido con la consolidación de una democracia, ha sufrido para entrar en Europa, ha sufrido para entrar en el euro, pero siempre que nos hemos puesto a ello juntos hemos sido capaces de conseguir lo que nos hemos propuesto. Y por eso acabamos con este mensaje de esperanza, de esperanza a los españoles para que después de esta crisis que se ha llevado por delante 45.000 compatriotas, 45.000 vidas cegadas, 45.000 familias que no han podido despedirse de los suyos a pesar de que el gobierno no le reconoce a todos, esta crisis que se ha llevado por delante 7 millones de expectativas vitales de familias, porque hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden, a pesar de que el gobierno ayer no les dedicó ni un minuto en 6 horas de debate, este país que ha perdido otra vez la credibilidad y ha vuelto a entrar en estas listas negras de destinos no recomendables turísticos o destinos no recomendables para inversión internacional, este país merece también una esperanza. Esa esperanza saluda al final del túnel es que hay una alternativa política lista a volver a gestionar una recesión y a salvar a España de una crisis, como nos tocó hacer en dos ocasiones, pero sobre todo listo a hacerlo en las urnas. Un partido que quiere ganar a la izquierda, que quiere hacerlo además, como sabemos hacerlo, atrayendo la unión de todos aquellos españoles a los que no les gusta este gobierno radical, que pacta con independentistas, que pacta con el derecho de Batasuno, que pacta con populistas, nosotros tenemos que ser la fuerza tranquila, moderada, el partido de puerta ancha, en el que quepan liberales, demócratas cristianos, conservadores, pero también socialdemócratas, pero que apele a la unión de todos ellos en torno a un único proyecto como única alternativa de futuro, porque todo lo demás, si no, será a favor de los que nos están mal gobernando. Con esa expectativa, esa esperanza, este compromiso, también con los temas que hoy nos ocupan... ¡Gracias!